El alcalde electo de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, nombró a ex colaboradores de José Luis Abarca para la actual administración. El reporte es de mi compañero Pedro Toranzi. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, don Pascal. Déjame decirte que el presidente municipal de Iguala, prácticamente a 48 horas de que tome posesión del cargo, nombró como secretario de Seguridad Pública a Crisóforo Tinoco Baena, quien fue destituido el pasado mes de mayo del 2013, luego de dirigir un ataque contra la policía municipal de Tloloa, Pancorrijo, cuando fungía con el mismo cargo como secretario de Seguridad, bajo las órdenes de José Luis Abarca Velázquez. Tinoco Baena fue señalado por tener presuntos nexos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, y estuvo sujeto a investigación relacionada con el ataque a los policías de Tloloapan, donde murieron dos elementos policíacos y dos más quedaron heridos. Incluso recordará que desde esa fecha el alcalde de Tloloapan se encuentra bajo la protección de la PGR. Tinoco Baena fue candidato a regidor del PRD y estuvo encargado de la seguridad pública durante el primer año de gobierno de José Luis Abarca, hasta que se registró este hecho delictivo. En la lista que fue dada a conocer por el alcalde electo de Iguala, bueno, pues se nombraron en total más de 80 nombres relacionados con la anterior administración de José Luis Abarca. Entre ellos, pues destaca también Enrique Jiménez Zúñiga, quien es el actual director de protección civil y que ahora será el encargado de las infracciones en el ayuntamiento que encabezará Esteban Albarrán. También aparece Martín Ocampo Arqueaga como director, quien fue director de tránsito y que, bueno, pues ahora también estará a cargo de esta misma dependencia. En fin, es una larga lista de nombres que tienen una relación estrecha, que incluso han sido llamados a declarar por la PGR, por el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y que ahora estarán en esta nueva administración, que es además de extracción priista. Y hay que decirlo también que en las páginas de Excelsior se documentó que el día de la elección, quien le levantó la mano de triunfo a Esteban Albarrán, pues fue el propio cuñado de José Luis Abarca ese mismo día de la elección. Hasta aquí mi reporte. Pedro, bueno, la toma de posesión es el primero de octubre, ¿verdad? Así es, es prácticamente ya en unas horas más que habrá de tomar posesión y que habrán de entrar en funciones. Lo que sí advirtió es que todos estos nombres serán cotejados con la PGR y si alguno de ellos presenta alguna investigación o estar indispuestos legalmente para ocupar el cargo, pues tendrán que dejar esta misma asignación que les ha sido otorgada. Pero, bueno, pues esto habrá que esperar si efectivamente la PGR va a revisar estas listas y si el nuevo alcalde va a tomar en consideración todas aquellas observaciones que le hagan las autoridades federales. Pedro, podría parecer extraño que nos ocupemos del equipo de trabajo de un alcalde, del alcalde de Iguala, el que va a tomar posesión, el PRIista Esteban Albarrán Mendoza, pero más extraño aún es que después de todo lo sucedido en Iguala, la decisión sea nombrar en su equipo cercano de trabajo y particularmente en labores de seguridad pública a personajes que provienen justamente del entorno de José Luis Abarca. Así es, obviamente, muy extraño después de todo lo que ha ocurrido en Iguala, sin embargo, insisto, prácticamente el mismo día de la elección se vio rondar en la casa de campaña del ahora PRIista triunfador por el municipio de Iguala a la gente más cercana, incluso los familiares que se encuentran a cargo de los negocios de José Luis Abarca en Iguala y que, bueno, pues llegaron, insisto, a prácticamente sacarse la foto y a levantarle la mano en ese momento al candidato triunfador de la elección. Pues muy extraña situación. Veremos si finalmente, como dice el alcalde electo, el alcalde que está a punto de tomar posesión, pues hay un proceso de revisión de los antecedentes de estos personajes. Pedro, te agradezco mucho la nota. Estamos al pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!